Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, buen día, buenas tardes o buenas noches. Es un placer darte la bienvenida a un video más de este, tu canal. Quiero brindarte información muy importante sobre las becas Benito Juárez. Todavía tenemos muchas noticias para todos ustedes, padres de familia, que tengan hijos en el nivel básico. Vamos aquí a comentarte y darte a conocer cómo puedes tú saber si tu hijo ya es beneficiario de estas becas Benito Juárez. Y esto aplica para todos aquellos que realizaron su incorporación en el mes de septiembre. Así que prestar mucha atención, padre, madre, tutor o tutora, te voy a brindar esto con lujo de detalles, te lo voy a mostrar en pantalla para que este ejemplo que te voy a compartir, tú lo puedas compartir también. Si tus hijos están en el nivel básico, que es preescolar, primario, secundario y participaron en el proceso de las becas Benito Juárez, es momento de revisar los resultados, porque a partir de hoy, la Coordinación Nacional de Becas ha habilitado la consulta a través de sus plataformas digitales y se te recomienda a ti como padre, madre, tutor o tutora que lo hagas en una computadora. ¿Por qué? Porque es más accesible y más rápido. En el teléfono en ocasiones se llega a trabar un poquito, así que se te recomienda que lo hagas en una computadora. ¿Cómo saber si tu hijo fue aceptado o tu hija fue aceptada? Si completaste la cédula de solicitud de incorporación y cédula única en línea y asististe a tu cita entre septiembre y noviembre con toda la documentación. Tienes la posibilidad de verificar si tu hijo ha sido seleccionado para recibir esta ayuda económica y es importante comprobar si tu hijo ha sido incorporado al programa porque esto te permitirá conocer cuándo y cómo recibir el apoyo financiero. Así que no pierdas esta oportunidad y verifica rápidamente. Los pasos que debes de seguir son tres muy básicos. En primera tienes que ingresar al buscador de becas Benito Juárez, que en un momento te lo voy a compartir. El segundo paso sería revisar el estatus. Si aparece como activo es hora de verificar el estado de bancarización. ¿Qué es bancarización? La entrega de tu plástico, de tu tarjeta del Banco del Bienestar. Al igual que también consulta de bancarización porque ahí podrás saber cuándo y dónde retirar el medio de pago para tu beca. Al seguir estos pasos el sistema te indicará si tu hijo ha sido beneficiario de este importante apoyo económico. Recuerda que puedes revisar los resultados hasta el día 20 de diciembre. No dejes pasar más tiempo. Es tu oportunidad de verificar si tus hijos han sido seleccionados para recibir las becas Benito Juárez. Es tiempo de que ustedes se den cuenta y puedan saber si sus hijos si fueron beneficiarios. Así que lo que tienen que ustedes tener a la mano es el número de folio que les dio a la hora de llenar la cédula de solicitud. Así que vamos a la página en la cual ustedes tienen que realizar esto y también recuerden que en la descripción van a encontrar el enlace de esta noticia. Muy bien, aquí estamos en la página oficial del Gobierno de México. Es la única página por el cual ustedes van a poder realizar esta consulta. No hay ninguna otra página. Así que asegúrense que en la parte superior diga Gobierno de México y que en la parte inferior tenga toda esta información para que sea más viable este video. Por ello es que se los comparto de esta manera. Miren, aquí tenemos algo importantísimo. Si ustedes padres de familia llenaron una cédula de solicitud de incorporación para ser beneficiario o beneficiario del programa de las becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, hay que ingresar tu folio y CURP y dar clic en buscar para que puedas conocer el estatus de tu solicitud y dar seguimiento a tu trámite. A partir del análisis de los datos que reportes en tu cédula única, así como del presupuesto asignado y de los espacios disponibles, el padrón de beneficiarios. Tu familia podría ser incorporada al mismo o ser incluida en la lista de prelación para su posible incorporación. ¿Qué significa lo segundo que mencionamos? En primera tienes que estar muy consciente que hay escuelas prioritarias. Las prioritarias son las que les llega la beca sí o sí. Y las susceptibles son las que sí lograron realizar el llenado de la cédula de solicitud de incorporación, pero que no se les aseguraba la beca. Entonces, si no te llega la beca en esta ocasión, vas a quedar incluido o incluida en la lista de prelación para su posible incorporación. Y cuando vuelva nuevamente a abrir la convocatoria, ya no tendrás que realizar nada. Solamente esperar a que llegue el tiempo de la selección de beneficiarios nuevos. Entonces, aquí hay que agregar la CURP y aquí hay que agregar el folio y dar clic en buscar. Y listo. De esa manera podrás obtener la información si tu hijo e hija fue beneficiario a esta beca. Así que espero que esta información sea de total ayuda para ti. Te veo en el siguiente video. Hasta pronto.